Vivo en una prisión triste y negra Porque ya me tocaba esta suerte Yo sería más feliz si me dieran Por castigo la pena de muerte Esta celda en que me hallo cautivo Poco a poco me va consumiendo Si vivieran mis padres queridos No estaría en esta cárcel sufriendo El maldito veneno del vino Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Que ahora vivo como un criminal Paso noches enteras llorando Y en silencio rezándole al cielo Soy el preso que ya en muchos años Nadie viene a brindarme un consuelo El maldito veneno del vino Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Que ahora vivo como un criminal El maldito veneno del vino ¡Suscríbete al canal! Gracias.